Me encantan los robots. Cuando era pequeño, siempre veía Astro Boy. Vaya, disculpadme, tengo una llamada. Diga. 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 Robohom es un smartphone robótico. Puedes introducir una tarjeta SIM en su cuerpo y tiene una pantalla táctil. Robohom puede usarse como smartphone, pero al mismo tiempo es un robot. Se mueve. Tiene reconocimiento vocal. Puedes hablar con él. Puedes conectarte con tus amigos mediante Robohom. Por ejemplo, tiene mensajería. Robohom entiende mensajes de texto. Así que puede leerte los mensajes de tus amigos con expresiones corporales. Cuando activas el altavoz, Robohom habla con la voz de tu amigo, pero con movimiento. No nos gusta hablar con una caja cuadrada o un rectángulo, pero sí que hablamos con nuestro pez, nuestra tortuga o con un osito de peluche. Si tenemos el reconocimiento vocal de un smartphone, la inteligencia y la conexión a internet, junto con una forma humana, entonces podemos hablarle. Esto cambia la relación entre el hombre y la máquina. Me gustaría que todo el mundo llevara su robot encima, así el usuario fortalece su relación con él y le permite recopilar información más valiosa. En base a sus conversaciones con el usuario, Robohom recopila información del usuario y se almacena en el propio robot, no en una nube. Tus acciones lo modificarán y tu Robohom será distinto al de tus amigos. Robohom es un niño, un robot niño para jugar, diseñado para De Agostini, una editorial italiana. Las partes del robot van saliendo en fastículos y el cliente puede ir montándolo. Hay un total de 70 fastículos. Puede hacer reconocimiento vocal, controlar la televisión y otras cosas, pero no es un robot práctico, es de uso lúdico. Este robot tiene mucho éxito en el mercado japonés. De hecho es el robot humanoide más vendido de la historia. Hemos vendido 100.000 unidades en Japón. Y ahora empezamos a vender en Italia, China, Hong Kong, Reino Unido y otros países. Mucha gente cree que un robot tiene que ser útil, que tiene que hacer tareas físicas. Yo creo que lo bueno que tienen los robots humanoides es que sentimos vida en ellos. Por eso podemos hablarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!